muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el tipo de pepino en un nuevo vídeo de whisperer estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top en este caso me voy a enfrentar con un mordekaiser y estamos jugando también con el tío barry así que nada os dejaré un link en el canal del tío barry en la descripción pero que lo que lo paséis bien y os guste bueno vamos a ver mordekaiser ya sabéis un personaje complicado para timo a partir de level 6 antes somos nosotros un poquito superiores luego lo es él entonces tenemos que tener un poquito de cuidado que no se nos puse demasiado la oleada para que no nos pueda limpiar todo esto vale y ahora simplemente paciencia paciencia porque tiene una ratilla en la jungla él va a jugar super safe perdiendo fan también recordad que tiene un escudito recordad que tiene un escudito vale que me voy a hacer seguramente el fajín mercurial de primeras aunque quizás podría hacerme también el zonias pero el fajín funciona muy bien contra él vale ahora tenemos que tener mucho cuidado oh mamá estoy yendo con la build madre mía que mal estoy farmeando estoy yendo con la build del repartidor de cupones sabemos que ahora la rata va a venir por aquí joder se puede farmear un poco peor pero hay que hay que practicar muy duro para ello ay dios vale es más porque estoy pendiente todo el rato de que me va a venir la rata que de otra cosa no quiero asumir absolutamente ningún riesgo y por supuesto no me puedo gastar la q me voy a ir fijaros lo que os digo mira ahí está la rata me voy a hacer la build del repartidor de cupones y voy a empezar por esto ya sé que no es lo más óptimo voy a vender las potis y voy a comprar esto ya sé que no es lo más óptimo contra bordekaiser estás más borracho farmeando que barri totalmente de acuerdo y todos los que te ven seguimos al alcohólico se le quiere mucho a ese viejo y sabe más por viejo que por diablo según dicen las malas lenguas del pueblo totalmente de acuerdo en la ratilla se ha hecho el este ya ha limpiado la jungla del top ahora realmente no debería venir al top para nada pero si viene entiendo que el tío barri podrá sacar cosas en otras líneas lo único que tengo hacer es pusear esta línea hasta el final vale no quiero fallar el gordete eso es vale vale quiero empujar lo malo es que esta línea se me va a retrasar un montón el daño porque realmente al final me da miedo la rata no el necesito que la rata empiece a aparecer por algún lado 300 de oro ajá tarde o temprano alguna me enganchará espero que no sea cuando ya tenga el nivel 6 no 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 vale vamos a hacer una cosilla ahora voy a meterle un poquito de visión a la rata en la jungla hay que guardearle los campamentos vale ahí me podía haber agarrado tiene ulti así que hay que tener cuidado vale madre mía si que ha subido mucho antes de nivel que yo el tiempo que he estado fuera he notado todavía no subo ahora madre mía vale ahora va a pusearse la línea que a mí es inevitable todo lo que sea que el tío barri puede estar haciendo coches en otras líneas estamos bien importante amor de kai si podéis esquivarle de lado al igual que a atrox es mucho mejor vale intentar no esquivar hacia adelante o hacia atrás porque sus habilidades son muy largas veis os vais hacia un lado tranquilamente y ya está vale ahí está podlein haciendo cositas que es justo lo que yo quería en farm no vamos mal 40-50 ahí ese no tenía que haberlo fallado igual me ahorra el fajín igual me ahorra el fajín y vamos directamente a por unzanias estoy subiendo de primeras la Q por si viene la rata para cegarle mucho tiempo aunque creo que si viene la rata puede sacar muchas cosas aquí al final yo lo que tengo que hacer es darle a barri un poquito de tranquilidad para no tener que estar viniendo todo el rato a ayudarme no sé dónde está la ratilla pero si le puedo quitar esto estará bien voy a tomar esto y ayudaré a barri a Heraldo fabuloso ya está bien me voy tengo 1600 de oro le he robado el red a la rata estarán haciendo el dragón ahora seguramente vale vamos a pillar esto voy a vender esto voy a comprarme esto y volvemos para arriba sé que no voy a tener mucho daño ay ay el malfite tiene que estar atento oh que pena mira esa seta de ahí papu esa seta de ahí barri puede matarlo fácil está bien está bien yo cada vez que tenga la Q se la tiraré por aquello del de la lágrima de ir cargando la lágrima lo que no puedo dejar es que me atrape vale si no me atrapa está bien cuando tenga la pasiva os vais para atrás esperáis a que se le pase y ya está ahí está la rata hola rata tengo la línea perfecta rata no vas a poder hacer nada aquí tienes poder aquí vale este no está ni tan mal poco a poco ya os digo no tengo intención de ganar la línea al Mordekaiser porque es muy difícil con Timo ganarle la línea a un Mordekaiser pero simplemente el que barri esté por ahí un poquito más suelto es bueno para mí y nos vamos y volvemos no va a poder hacerle mucho daño a la torre yo recupero aquí un poquito de maná en late vamos a ser súper útiles a nuestro equipo ¿cómo va a agarrir? 3-0 correcto vale ¿cómo va de farm? eso sí va a farmear lo que quiera eso es normal también está bien muchísimas gracias honorio muchísimas gracias honorio que lástima ese shutdown la ratilla no sabemos dónde está venga vamos ya te voy dando un poquito pasa nada pasa nada ahora tenemos que meterle otra vez visión a la ratilla en la jocla lo bueno que tengo yo es que soy muy fuerte contra los gankeos de la rata soy muy fuerte contra los gankeos de la rata me han visto en un pink me han visto en un pink moverme hacia aquí así que tengo que ser muy cuidadoso vale un unstoppable ya le empieza a picar a ver sí que es verdad que mi build es complicada porque tiene poco daño vale ya se ha gastado el escudo cuidado con la rata vale ahora sí podemos divear si viene Barry sí podríamos divear eres un genio Barry eres un genio vale todavía le puedo ayudar oh mamá fabuloso es buenísimo buenísimo es un genio venga va Azir está intentando venir para acá pero creo que no va a conseguir nada vale está guay ¿qué quiere hacer? quiere volver a matarlo quiero volver a matarlo en tres segundos tengo Z me guardo la Z para cuando le dé al Mordekaiser es un psicópata aquí el tío Barry no sé no sé si el tío el tío el tío el tío solo pega una persona no sé creí que iba a tanquear una más de la torre el tío Barry yo tenía el Zonias pero no me habría salvado si Barry no se hubiese ido tan lejos ahí yo podría haberme tirado el el Zonias él habría tanqueado y yo me habría podido salir pero bueno anyway está bien supongo voy a vender esto vamos a pillar esto me falta poco me falta poco para está bien está bien está muy bien el tío Barry 7-0 sin problema mejor ese borracho autoscream siempre juega igual de bien vale la rata está yendo a D no sí la rata va a D vale B está ahí este no está no sé si se van a hacer vale estaba yo ahí tenía el Zonias todavía o sea que vale está bien está bien creo que lo mataba yo solo de hecho creo que lo mataba yo solo pero bien muy atentos los dos se van a hacer eso yo aquí creo que lo que me interesa cuidado con la rata va a ir ahí está esperando esperando para meterse ahí el nazir está bien es torre gratis aquí pero no sé si merece la pena gastarse el heraldo para darle un solo golpe a esta torre vale vale la rata muerta ellos van a matar al Mordekaiser también yo voy a pillar la torre y ya está y luego que tiren el Lulo está superteando a Vi pero han perdido la Boldain al final tiene mucho sentido en mi opinión en mi opinión lo que pasa es que querrá salir en el vídeo de Youtube de Barry vámonos me voy te preocupes compañera no me voy a quedar mucho tiempo por ahí vale está el dragón ya me he ido compi esto esto y voy para el dragón hago el dragón y subo ese dragón está hecho yo creo debería ir para el top directamente estoy aquí vale está bien les hemos ayudado un poquito no quiero que el Mordekaiser se lleve absolutamente nada gratis y vamos para arriba la torre es mía compañero está viniendo mal el fight no voy a poder seguir el el gank madre mía el daño que me ha hecho ¿no? ¿por qué me ha hecho tanto daño? lo bueno es que yo me voy a ir curando con el Riftmaker ah no que no tengo Riftmaker estoy yo bueno es él el que lo tiene vale pero está bien si está ahí el Mordekaiser me me en violina vale 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 Pero ¿por qué sigues escribiendo en el chat 4 milisegundos, tío? Es que no entiendo Eso es una actitud de niño pequeño Es una actitud de niño pequeño No le contestes Si es que no merece la pena Ya lo has estompeado Pues ya está, déjate Que diga lo que quiera Al final el que queda menos elegante eres tú Venga Ahí no puedo ayudar al tío Barry creo Vale Al final se salvó Está bien Igual viene H a hacerse esto No creo Si viene así a pusear La puedo matar fácil Tengo 1700 de oro Pero Y ella tiene la ulti Seguro En cualquier momento nos puede aparecer la rata Lo que pasa es que lo bueno que tengo es que al ir con la build del repartidor de cupones A la rata le meto una Q y se acabó la rata Venga va La rata está abajo Voy a pillarme el Zonius Que viene bien Y luego Un poquito más de Ape Vamos Voy a pulsar el bot Luego voy a llenar de setas todo el Drake 9-0 va eh El bueno de Barry 9-0 Si aguanto un poco las setas Puedo poner bastantes dentro de un minuto Ellos están peleando Yo empujando Un Lugilife eso Si puedo ayudarle No puedo ir por ahí Son muchos Aquí me puede matar la Y a esta Está bien Venga He puesto un montonazo de setas por todos lados 20 segundos No sé si tienen ward Igual viene por aquí la rata Tengo que ir con Barry A ver mi objetivo Simplemente Que Barry se pueda hacer eso fácil No sé si quiere Hacérselo así a la bestia o no Me falta mucha velocidad de ataque Ya lo sé Falta mucha velocidad de ataque Pero a cambio Bueno Tenemos otras cosas Está bien Venga vamos Tuvimos que darle la línea ahí A la torre a Mordekaiser Pues no pasa nada Voy a meter Tengo 1200 de oro Para ti Creo que ese es un call Muy malo Un call muy malo Acumulemos setas otra vez Y pongámoslas por el Ah y el malfiti ahí se ha columpiado Ahora ha perdido la ulti seguramente No todavía no la ha perdido Vale no la ha perdido Acumulemos setas Y las ponemos ahora todas en el varón Ya sabéis que esta build Te permite poner muchísimas Muchísimas setas Viva matar a la rata Voy a llenar de setas todo esto Mucha seta por aquí Vale van a por ellos Madre mía Darle a la torre Está bien ¿Se muere? No se muere Vamos B Vale Vale está haciendo un partidón Está haciendo un partidón Está bien Venga va Vamos chicos Sin más Es lo que os digo Muchas veces no tenéis por qué ser Los protagonistas de vuestras partidas Nosotros nos hemos enfrentado con Vale bueno Barry Buena Fabuloso Podríamos terminar en realidad Pero bueno No quieren terminar No quieren terminar Venga pues nada Me voy Hay un blue Voy a por él Para mí Serafine está un poco fastidiadita Por lo menos Por lo menos quitarle la visión ¿No? 2.700 de oro Me tengo que ir Vamos a poner una set aquí Auto Q Y juega Vale ya tenemos esto No me voy a completar el ítem Del maná Mordekaiser está pusiendo el bot Podríamos matarle 30 veces La vida está rota Son las O son las manos del tío Barry Son las manos del tío Barry Bueno A Mordekaiser lo mata a B Así que Vamos a pusear Y ya está Vale una triple Del Twitch Hay partida todavía Podríamos haber terminado No lo sé Creo que sí Podríamos haber terminado No lo sé Creo que van a pusear el medio Vale Creo que van a pusear el medio Se están haciendo en eso Sí A ver Tengo esto aquí Mal puesto Sí, sí Me puede matar No voy a arriesgarme Me puede matar la ASE No puedo Arriesgarme Tampoco podía hacer mucho más Tenía mal puesto No sé por qué Le di al 2 Realmente Al 2 ¿Qué creía que tenía yo en el 2? Vale Este me puede matar mil veces Así que vámonos Así que vámonos Mil de oro Voy a vender Esto Creo Voy a vender el anillo Fíjate Igual me completo el ítem Igual me lo completo No lo sé Ya veremos Tenía que haber cambiado el trinque De eso sí Creo que ahí Os estáis columpiando Que flipas Si no tengo el Zonias Mordekaiser Me puede matar Me puede matar Me puede matar De sobra Está subiendo Vi Voy a intentar que no se baquee Está muertísimo Vale Vale Pues venga Vamos chicos Ahí no tenía yo que asumir absolutamente ningún riesgo Aquí las Zetas tienen que ser Vale Vale Eso está ahí Zetas Las ponemos un poquito Para evitar Cosas raras Ahora mismo mis Zetas Hacen mucho daño Y condicionan mucho Al equipo contrario Así llego Venga Vale Vale Está bien Hay que ser elegantes En las derrotas Pero también En las victorias Chicos No somos nadie Por ganar En un videojuego Así que por favor Mantenerla Humildad En las victorias Y queda muy mal La gente Sacando maestría Ríéndose Y eso Tenemos ya A cierta edad Unos más que otros Fardolino Sí, sí Unos más que otros Pero tú también A ver Venga Está bien Vale Cuidado ahí Ojo Estoy bien Cuidado ahí Yo no puedo ayudar Era un poco troll Voy a intentar Llegar a él Pero Vale Vale Está bien Vámonos Tengo un blue Para pillar Si puede ser No sé si se lo quiere Pillar él ¿O no? Vamos 4ms Tío No paras de No paras de Escribir en el chat Por mucho que te lo digo Tío Pone muy nervioso La verdad Venga va Vamos 3.000 3.000 de oro Voy a pillar esto Yo estoy intentando Jugar a terminar Pero No sé por qué Las cosas no funcionan Un minuto Para el Drake Creo que no saben Que estoy aquí Si no me intentaría Encortar Voy a pillar esto Y Esto Voy a quitar Esto Pobre rata Tío Pobre rata Además es que La rata es la única Condición de victoria Que tiene su equipo Vamos Victorias No va a tener Vale Está bien Vale Venga va 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 Terminamos Y ya está Pues nada Una partida Una partida Bastante redonda Aquí con el Tío Barrio Bueno Del tío Barrio En el que ya os digo Cuando las partidas No se pongan Muy de cara Y tengáis la línea Un poquito complicada Simplemente Tened un poquito De paciencia Intentar Intentar aguantar Sin morir Y Y en el late Las cosas irán Muchísimo mejor Y esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios Del vídeo En Twitter Un saludo Nos vemos Dejadme vuestras